¿Quién es ese carro rojo que está ahí? ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi carro! ¡Ey! ¡Qué rollo gente! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado en esta cuarentena? Que para mí no ha habido nada de cuarentena, puro trabajando todavía No se canceló nada conmigo, así que... Aquí vamos, un nuevo día Hoy nos tocó descanso en el trabajo Y como ya vieron en el video anterior Dani y yo estamos en un reto de cinco semanas De una dieta con ejercicios Así que nosotros nos estamos poniendo las pilas La neta ando... Ando bien para abajo La neta como no, casi no llevo... Pues no llevo nada de azúcar, nada de azúcar en esta dieta Y pues me da para abajo en el trabajo Me siento medio para bajillo, medio para abajo Pero es un reto de cinco semanas Vamos a hacerlo bien Para que mirar un cambio Me dicen que... Que no, tú para qué haces eso, no ocupas Pero yo quiero... Como ahorita da cuenta Yo en el gym siempre hago ejercicios Y hago cosas para subir Subir de peso el músculo Porque yo siempre he sido una persona súper súper delgada O sea, si yo no hubiera hecho ejercicio O sea, haría un palo Un palo seco, amigos Un palo... Un palo seco feo Y dije, si estoy feo Tan siquiera, pues hay que hacer ejercicio Así que... Gracias al ejercicio pude subir un poco Y ahorita como no hay gimnasio Y pues a ver cómo nos va Y les voy a estar grabando el día de hoy Tengo un tío que compró una bicicleta montaña Y estaba en una ruta, una montaña En su bicicleta con unos amigos de él Y dije, yo en Sinaloa De repente me pegó la loquera Y quise ser ciclista montaña Y tenía un traje y todo el rollo de eso Acá pegadito Con esponja de las nalgas y ese rollo Y pensé Si quiero hacer eso Para que más grasa La bicicleta es el mejor ejercicio Que pueda haber para eso Así que mi tío ya tiene su bicicleta Y él quiere comprar otra Y me va a vender la suya O estoy pensando yo comprar una parte Y él no ha encontrado otra bicicleta Pero ahorita voy a ir con él Y vamos a ir A una tienda de bicicletas Que es de marca Trek Y esas bicis también perronas amigos O sea, han sido mi sueño Tener una de esas bicicletas Me acuerdo cuando empezaba Son de las bicicletas Las miraba Y a la madre decía yo Así que ahorita vamos a ir a verlas Y a ver si compro una O a ver como están A ver como están Y luego estoy lavando el día de hoy de eso Vamos a ir a buscar una bicicleta Para luego Este fin Vamos a ir a la ruta tempranito Y voy a tratar de grabarles también a la ruta Intentaré comprar una Voy a buscar una cámara De esa GoPro chiquita Que se me puede poner Como una bandita en el casco O se amarran en el pecho Creo que no sé bien bien Ni sé usarla la neta Pero vamos a tratarles de Traerles el mejor contenido posible amigos Así que síguenos en este video Verán comidas que estoy teniendo Y un poco de los ejercicios amigos Así que Nos vemos ahorita Y bueno mi gente Aquí vamos A la tienda Trek Allá va llegando la prima ¡Ele! Írenla Írenla Para que la conozcan Írenla Es enfermera Y era Está llegando ¿Vas a ir a la ruta con nosotros A las bicis o no? Ahorita No pues ahorita no No ya Falló Falló el intento Y bueno amigos Aquí suena casi mi tío Ya regresamos de la tienda Y la bicicleta que quería La vendieron Quedaban dos De esa línea Costaba 600 dólares Y me la vendieron Se vendió Solo quedaron unas Que valen Mil y algo Pero no Para que quiero una visita En caray Yo ni lo voy a hacer Así profesional Y eso Pero que andamos En busca De bicicletas Ahorita Andan un mandadito Y mi tío fuera Y yo aquí estoy Tocando la guitarra Aquí estamos Miren ahí Está un teclado Porque mi tío Es pastor Y los domingos Hace aquí El servicio De la iglesia Hace un en vivo En Facebook Así que Antonio López Si no lo tienen Vayan y síganlo Pastor Antonio López Para que miren las predicas Así que aquí andamos Amigos Todavía en busca De la bicicleta No te lo voy a mostrar La bicicleta Que tiene mi tío Que si él agarra una Me vende esa Esto se lo vamos a Estar bien perrona Y bueno amigos Aquí está la bicicleta Y mi tío Que usará en esta ruta Un Scott En el cuadro Me siento La llanta Me gusta mucho Y ya se armó La mía Ya está lista Ahorita vamos a ir por ella Te la van a ver Está muy muy bonita También Esta vamos a ponerla Dos juntas Vamos a ponerla Dos juntas Así que esta es la poderosa Nos vemos Y bueno gente Resulta que ahorita Mi tío vendió un carro Venimos aquí A esta A este lugar A abrir el título Ahorita lo van a ver Se llama Motor Vehículos Aca está el sign Aquí está la entrada Aquí venimos para adentro Para abrir el título Amigos Así que Vamos a abrir el título Entonces Dale vamos a abrir el título Porque ya se vendió La camioneta Ok Mire señorita ¿Me puede abrir este título Por favor? Sí, con gusto Ahí está Ya está abierto Está abierto Bueno Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Dale gracias Y bueno Como pudieron ver El título ya quedó abierto Se Ya se hizo El título Ya quedó abierto Para la venta Y miren Aquí les voy a mostrar La camioneta Que se va a la venta Está muy bonita Esta es la poderosa 4x4 Tiene todo esto Y esa camioneta Mi tío la agarró Y él le arreglo Y él le arreglo Muchas cosas No estaba así Le puso varias cositas Para que se vea así Más para Para el río Para la arena Aquí está Miren Este es poderoso Así que Esta se va Se va Se va Y bueno gente Ya se hizo Lo de la bici Y miren Esta es mi bicicleta Pueden ver Vamos a sacar Las dos Y bueno Ya las calamos Bueno Mi tío ya la había calado Esta Ya está la mía La mía es poquito Más chiquita del cuadro Listo para mañana Con una ruta leve Las llantitas Y luego yo ya Pende un traje De ciclismo Luego lo van a ver Sexy Y bueno amigos Ando súper 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 Feliz Súper Feliz Por esta nueva compra Que hice Esta bicicleta Está muy Muy perrona Me encantó A mí La mire en fotos Y la verdad No me llamó Mucho la atención La neta Si me decía algo Pues está Más o menos Sé que la marca Es muy muy buena Esa marca Es muy buena Yo allá En Sinaloa Me pegó La lo que era De repente Andar de ahí De ciclista Nunca lo hice así Profesional Iba a competir Ya iba a competir En una montaña Pero No No competí Ya te Incluso tengo Mi uniforme Y todo Ya lo dejé Nunca me lo puse Pero iba Muchas rutas En un A un río Que la ruta Está bien perrona Y la bici Que tenía Era Para montaña Era rim 29 Era así muy grande Pero no era profesional Y estaba medio pesada Y yo miraba A los demás Con bicicleta Así como esta Que traigo aquí atrás Y otras Así muy muy buenas También Y decía yo Ay cuándo Que Se me hacía algo Casi imposible Tener una así Y decía yo No Nunca me voy a gastar Tanto una bicicleta Esa Que son caras Son caritas esas Y Gracias a Dios Dios ha sido bueno Conmigo Y pues ya ven Aquí la traigo Por fin una bicicleta De las que siempre quería Y aquí en Arizona Hay muchas rutas Hay mucho Mucho lugar A donde ir A hacer rutas En bicicleta Montaña Mañana vamos a ir A una Que es creo Como un tipo Laguito así chiquito Aquí está cerca Mi tío sabe Yo no sé La verdad Pero vamos a ir Mañana Así que Tempranito A las 6 de la mañana Vamos a andar Para que no nos salga El sol Y luego le Le dije yo A que horas Quiere ir De tarde Temprano Y me dice Tenemos que ir temprano Porque hay mucha serpiente Mucha cascabel Creo Y esas empiezan a salir A las tardes Ya tarde noche Y yo no sabía eso Que bueno que mi tío Me dijo eso Así que Todas las rutas Tempranito Amigos Y vamos a Estamos aquí Con la Con la dieta Con las rutinas De ejercicio Y Que mejor Que hacer bicicleta Hacer este cardio Es lo mejor Que pueda haber Y es lo que más Te ayuda a adelgazar Incluso a Dani También le vamos a Dar una bicicleta Perrona Y luego Nos vamos a ir Y yo Ya cuando yo sepa Más donde hay rutas Y eso Nos vamos a ir Un día Y yo Y A grabar amigos Así que Para traerles Contenido Y Próximamente Traemos unos planes Perrones Ahí que queremos hacer Así que Espérenos con más Oquita Aquí ya Ya voy a casa Y les voy a grabar Un poquito amigos Nos vemos Y bueno Mi gente Aquí estoy Con mi bebé La bebé grande Bebé grande La bebé chiquita No sé dónde quedó Se nos perdió Está en el colombio La bebé chiquita está ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? Sí ¿Sí? ¿O no? Comente Ni voy a ver nada Porque pues Estoy grabando No puedo verlos Qué pendejo yo Así que Les Les voy a mostrar A la bebé Y Y mi amor Me va a hacer Mi última comida Creo Me va a hacer Una carne ¿Y tu prote? El bistec Y luego Haré ejercicio Haremos Pero Eso lo van a ver En otro video Así que Mi bebé Va a despedir Este video Así que Ahorita la van a ver Hola Mary Hola mi amor Mosa Hola mi amor Mosa ¿Cómo estás? ¿Qué mi amor? ¿Qué? ¿Qué pasa mi amor? ¿Eh? ¿Qué mi amor? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Diles Adiós Gracias por vernos Adiós